El caso guarda relación a una vivienda allanada ayer en el área 5 por aglomeración de ciudadanos orientales. Primeramente se había allanado una casa en el área 3 de Ciudad del Este. Posteriormente, agentes policiales supuestamente detectaron o recibieron la denuncia, o sea, otra denuncia en este caso, y fueron hasta la casa cinco agentes uniformados con su arma de fuego, chalecos, antibalas, y supuestamente despojaron de 70 mil dólares a los ciudadanos chinos en este caso. Luego también se dio intervención a agentes policiales de investigaciones, quienes recibieron la denuncia efectivamente como asalto. Y ya por último se dio la participación a la fiscal Analia Rodríguez, quien hasta el momento procesó a cinco uniformados por robo agravado y usurpación de funciones públicas por ingresar en esa vivienda sin tener la atribución de rehabilitar algún tipo de allanamiento en ese lugar. Lo que ahora está en duda todavía es sobre el procesamiento de esta gente, la misma ya por redes sociales estaba desmintiendo, aseguró de que solamente estaba guardando tapabocas en su cartera y que el dinero que se colocó entre la ropa era un dinero de su propiedad. Lo cierto es que hay mucha duda en torno a eso, se está tratando de determinar en qué horario la misma ingresó hasta la casa porque ella ya estaba con el segundo grupo de operaciones. Estuvimos hablando con la fiscal de la causa Analia Rodríguez sobre el procesamiento y la situación de estos uniformados. ¿Los hechos, doctora, que se investigan específicamente? Bueno, en relación a los cinco policías que están detenidos es usurpación de funciones públicas, el haberse atribuido una función que no le corresponde, ahora entendemos que ellos ingresaron sin orden judicial, no tenían ninguna orden judicial, realizaron un procedimiento irregular. Y por otro lado, el robo agravado, porque sí se tipifica absolutamente esa conducta de al ver despojado de la fuerza intimidada con un arma de fuego. Ahora bien, con respecto a la chica donde se viralizó ese video, también está dentro de ese marco ser analizada esa conducta. Nosotros creemos, creemos y entendemos, porque yo estuve en forma personal inspeccionando todas las dependencias y no he encontrado una cantidad considerable de dinero y consta todo en acta lo que hemos encontrado. Vamos a precisar también algo ahora aquí, que las cámaras también desaparecieron de la casa. Y cuando le preguntamos a esta gente qué pasó con la cámara, el DBR, nos habían dicho que ellos también llevaron. ¿Los policías llevaron? Sí, los policías también llevaron, o sea que directamente les involucra. Los uniformados procesados son Nery, Marcelo Núñez, Pedro, David Cáceres, Bonifacio, Fabián Britos, Vicente, Raúl Cáceres y Joel, Antonio Arriola, quienes están respondiendo por robo agravado y también la de usurpación de funciones según lo que explicó la fiscal. Vamos a ver en las próximas horas si es la agente Carina Caballero que pertenece a la División de Investigaciones también es sometida al mismo proceso o en todo caso tendría que ser de hurto de dinero. Lo que la fiscal recalcó es que los cinco uniformados fueron los identificados como las personas que despojaron de dinero a estos ciudadanos orientales. Todavía hay mucha duda en torno a lo que realmente sucedió. Son dos grupos policiales que intervinieron, posteriormente el Ministerio Público y seguramente en las próximas horas se van a esclarecer un poco más y el circuito cerrado como ya había manifestado la agente fiscal no pudo ser incautado como evidencia porque ya los uniformados ya se habían llevado anteriormente. Gracias por ver el video. ¡Gracias!